Muy buenas a todos. Esto es El Confesor. Conocemos hoy otra historia dura de contar y estamos muy agradecidos de que haya venido hasta nuestro plató, hasta nuestro estudio de televisión, para contarnos. Por favor, ¿cuál es su problema? Muchas gracias Martínez por tu bienvenida. Muchas gracias al público que me estará viendo ahí. Mi problema, lo que he venido aquí a confesar, ¿te das cuenta el rato que llevamos y no hemos dicho nada todavía? La gente está ahí enganchada. Sí, la gente es muy de eso. Ahí está. Nosotros ganando minutos, esto después se monetiza y ganamos perras y todavía no hemos dicho nada. Pero todavía no se han dado cuenta de que les estamos engañando. Estamos engañando aquí. Nosotros nos sentamos y nos ponemos a hablar y, sin embargo, no hablamos de nada. Absolutamente de nada. La gente, quizás, quizás alguno llegado a este punto, ya se habrá dado cuenta de que esta pieza, este vídeo, este corte, no va a decir nada. Puedes cambiar de vídeo si quieres. Sin total no vamos a decir nada. Precisamente porque ha dicho eso seguramente se quedará para ver... ¿Te imaginas si al final le damos un giro a esto y lanzamos algo y damos una primicia que nadie se entera? Ese girito va a llegar. Quizás llegue. Va a llegar, va a llegar. ¿Otro sabes? Se me va un poco este. Se me va. Pues así todo el rato. Sí. Y, de hecho, ¿podemos estar así en silencio? Has tomado café hoy. ¿No? ¿Y tú? Yo sí, pero a ti te veo así como más espabilado de lo normal. Me pareces a mucha gente que pasa por ese plato. ¿Sí? Me lo dicen mucho. Cada vez que voy por ahí, paseando por la calle, me dicen, tú no habrás ido al confesor. Jamás he ido. Es tu primera vez ahora. Si no tengo nada que confesar. Oye, me gusta cuando hacéis eso de... ¿Cómo lo hacéis? Le va a encantar eso. A ver, a ver, puede repetir. Ahora, en este programa no tiene ningún sentido porque el programa va... Totalmente. Esto no... Esto no... De hecho, no sé por qué siguen clavando. Esto lo podría haber cortado. Realización. ¿Por qué no has cortado esta mierda? ¿Hasta aquí? El programa de... No lo despidas, no lo despidas. Esto ni siquiera va a salir. Nos vemos en un nuevo programa del confesor. Martínez, entro en tu cámara, entro en tu cámara. A ver, por su plano, mira. Entro en tu cámara para jodértelo, para que no pueda hablar. Mira, mira. Hasta luego. ¡Eh, eh, eh! Espera que viene más. Esto no sale, Martínez.